El Papa Francisco arribará a Ciudad Juárez el próximo miércoles 17 de febrero del 2016 al Aeropuerto Internacional Abraham González. Se estima que su hora de llegada sea a las 10.30 del horario local. En el Aeropuerto, el Santo Padre será recibido por el Obispo de Ciudad Juárez, Don José Guadalupe Torres Campos, quien presentará al Santo Padre a los Obispos de la zona y a las autoridades civiles de la región. Además, estarán presentes todos los monaguillos de nuestras parroquias. Cantarán a su santidad niños de escuelas católicas, los coros de la banda del Centro Educativo Multicultural Yermo y Parres, el Coro y Orquesta Esperanza Azteca y el Núcleo Sinfónico del K-29 y de Fundación Smart. Desde el aeropuerto, el Papa iniciará su recorrido por la ciudad y este recorrido será una gran oportunidad para encontrarnos todos con el Santo Padre. De hecho, será la gran ocasión para mostrarle nuestro afecto. Al abordar el Papa Móvil, tomará rumbo por Avenida Tecnológico hasta la calle Barranco Azul, dirigiéndose hasta llegar al Centro de Readaptación Social Número 3. En el evento del Cerezo Estatal Número 3, el Papa se encontrará con algunos familiares de internos, miembros de la pastoral penitenciaria y con un grupo de internos. Los internos del Centro de Inserción Social Estatal Número 3 recibirán con mucha alegría y esperanza a su Santidad el Papa Francisco. Desde este lugar, el Papa Francisco nos invitará a la reconciliación y a la construcción de una nueva cultura del encuentro. Nos invitará a todos a asumir la responsabilidad que exige cada acto humano y así contribuir a la reconstrucción del tejido social. Finalizado el evento, a bordo del Papa Móvil, el Santo Padre tomará nuevamente la calle Barranco Azul en sentido Poniente Oriente hasta Avenida Tecnológico rumbo al Norte. Esta será otra gran oportunidad para que todo el pueblo de Dios se encuentre con el Papa Francisco. El Papa Móvil llegará hasta la calle Pedro Meneses Hoyos para ingresar al gimnasio del colegio de bachilleres. En el gimnasio de bachilleres, el Papa tendrá un encuentro con el mundo del trabajo, donde platicará con obreros y empresarios de todas partes de la República Mexicana. El Papa Francisco animará a los trabajadores a seguir transformando el mundo con los dones y talentos que Dios da a cada uno. Pedirá a todos, especialmente a empresarios y políticos, que vean el trabajo como un verdadero medio de desarrollo para todos, no solo para unos cuantos. Nos recordará que el trabajo es una manera privilegiada de vivir sobre la tierra, nuestra casa común. Finalizado el evento, el Santo Padre, a bordo del Papa Móvil, tomará nuevamente la Avenida Tecnológico rumbo al Norte, hasta encontrarse con la Avenida Gómez Morín rumbo al Oriente, al llegar a la calle Pedro Rosales de León, donde encontrará su destino en las instalaciones del Seminario Conciliar de Ciudad Juárez. Dentro del seminario, el Papa tendrá una comida con obispos, sacerdotes, seminaristas y religiosas. De nuevo, el Santo Padre abordará al Papa Móvil para transitar nuevamente por la Avenida Gómez Morín, en dirección al Poniente, hasta encontrar nuevamente la Avenida Tecnológico. Continuará a la derecha para incorporarse en dirección al Norte hasta Avenida Rafael Pérez Serna. Posteriormente, tomará por Avenida Heroico Colegio Militar y finalizará su recorrido en las instalaciones del predio, donde estuvo la Feria Juárez. Ahí, hará un recorrido que incluye en una vuelta dentro del estadio de fútbol para dirigirse después hacia el altar, saludando a su paso a los fieles congregados en el lugar. Las instalaciones para la misa contemplan la instalación de pantallas que serán colocadas estratégicamente para poder vivir plenamente la celebración de la Eucaristía. En la misma Eucaristía, el Papa consolará a tantas familias heridas por el terror del egoísmo humano. Los huérfanos y las viudas de esta guerra escucharán palabras de consuelo y de esperanza. Pero todos, sin excepción, escucharemos palabras de exigencia y responsabilidad que nos lleven a construir un mundo de paz. Al finalizar la celebración de la Santa Misa, viviremos con el Santo Padre un momento muy especial. Justo en la frontera, haremos una oración por todos los migrantes. Durante la Eucaristía, el Papa Francisco animará a los migrantes con palabras de consuelo, justicia y misericordia. Saludará a millones de migrantes quienes, desafiando las distancias y los muros, buscan lo más indispensable que una persona pueda buscar. El pan y el pecho. Después, el Santo Padre abordará al Papamóvil para dirigirse al aeropuerto tomando la Avenida Colegio Heroico Militar, la Avenida Rafael Pérez Serna y la Avenida Tecnológico, siendo este el recorrido más largo de su visita. Con 20 kilómetros de camino, será un momento muy especial para saludar al Santo Padre en su último recorrido por las calles de nuestra ciudad y nuestro México. Al arribar al aeropuerto, el viaje del Santo Padre habrá llegado a su punto final. El último evento será la despedida oficial del Gobierno de México, encabezado por el Presidente de la República y su gabinete, quienes despedirán al Papa con el protocolo propio de un jefe de Estado. También acudirán a despedir al Santo Padre nuestro Obispo Don José Guadalupe, los Obispos de la Región y el Consejo Directivo de la Conferencia del Episcopado Mexicano y le cantarán jóvenes de diferentes parroquias de nuestra localidad al Son del Mariachi. Por último, el Papa abordará el avión que lo llevará de vuelta a la ciudad de Roma.